Esta noche no, no quiero pensar en ti y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera Y será la última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y yo no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor pero me equivoqué Sueño cruel después de tantas noches de amor Nada quedó solo, solo tu canción ¡Gracias! ¡Gracias! Un inmenso amor pero me equivoqué Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó, solo tu canción O él o yo, así se llama esta canción Decídete Ya no dejesme sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándome El olor que el enemigo es No eres más Lo que sientes No sé qué hacer Haz de mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te amo Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Que me engaña Que me engaña Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Yo he perdido un amor Que me engaña Mi poder al mar Que me engaña Que me engaña Que me engaña Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Que me engaña Que me engaña tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos me engañan Eso es Abuelo y yo Muchas gracias Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto que pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quien la cuidará Me pregunto ¿Dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor Yo no sé qué voy a hacer mi amor Yo no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Te extraño tanto mi amor Y de rosas no quiero ver Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado, tal vez de alguien Que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Que veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Ni me miras 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 Qué sorpresa verte, hoy que quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor, que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor, que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Como tú. Como tú. Solo quiero olvidar, solo quiero borrar, solo quiero borrar, tu cariño. Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así Así como hiciste tú Amor, donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así Así como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Quiero olvidar tu risa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora tienes a mí, pero sin nada. Te lo pido, por favor. No me mires con amor. Si acabaste conmigo ya. ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión ya no me busques. No me amas y yo cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte y quedarme para siempre juntito a ti. Te lo pido, por favor. No me mires con amor. Si acabaste conmigo ya. ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión ya no me busques. No me amas y yo cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte. Y quedarme para siempre juntito a ti. Ten compasión ya no me busques. 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 Tiene que partir y hoy me arrepiento. A todos digo que sin ti soy feliz, pero, pero no es cierto. Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo Quien provocó nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación ¡Gracias! 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 Todo por nada, hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú Es mi soledad amarga, y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amara Y solo tú fuiste capaz, de olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy sin ti mi vida Y yo como siempre Amor, 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 amor ¿Quién te crees? ¿Qué eres? A mí me pregunto ¿Qué engañas? ¿Qué engañas? ¿Qué engañas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué engañas? ¿Qué engañas? Hasta hoy ¿Qué engañas? 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Para mí Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagarías Tus lágrimas por mí No merezco nada de ti No merezco nada de ti No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensabas Y quisieras 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 de nuevo feliz si tú me quisieras si algún día pensaras en mí y quisieras regresar yo pagaría con mi vida para que no sufrieras es que ahora pensó más en mí ahora pensó más en mí he sabido que me equivoqué he sufrido por no verte amor reconozco te extraño y sin aceptar que tú ya no eres mía es que ahora pienso más en mí ahora pienso más en mí es que ahora ahora pienso más en ti ahora pienso más en ti es que ahora pienso más en ti ahora pienso más en ti reconozco te extraño que es difícil aceptar que tú ya no eres mía que es difícil aceptar que tú ya no eres mía yo es linda y así no eres mía y así no eres mía ¡Suscríbete al canal! 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 Dejaré tus recuerdos por ahí, y después Dios dirá, no verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar, solo haré para ti esta tu última canción, y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde, juro que te olvidaré, y seré más feliz que tú, y yo no podrás nunca olvidarme. Querí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. ¡Gracias! 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 Ese tercer día me atreví a besar tus labios, a abrazarte fuerte y tú me correspondías. Es por eso que hoy me pregunto, ¿será que de ti me empiezo a enamorar? Siento que ya me haces falta, creo que sí es el amor. Pues con solo escucharte, yo me siento tan bien, como ansío mirarte y volverte a besar, para por fin decirte, cuánto te amo yo. He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amar, reviar, mi vida triste, todo te sumas Y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no esperas Y solo tú fuiste capaz que mi corazón, cansado de buscar amor, amara. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga y mi vida triste. Cada vez más y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz que mi corazón, cansado de buscar amor, amara. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú.